Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro, y al día de hoy tenemos un vídeo especial para el canal. Como algunos fanáticos de Resident Evil sabrán, se lanzó una demo oficial del remake de Resident Evil 2, un juego que va a salir a principios de este año, y entonces esta demo nos va a permitir jugar el juego durante 30 minutos, así que tuve la grandiosa idea de unirme al resto de todo YouTube que está jugando este título para mostrárselo a ustedes. En este caso, al ser una demo y tener la posibilidad de escuchar las nuevas voces que le van a poner en español al juego, he decidido dejarlo con voces en español y con subtítulos también. Así vemos que tal es el juego. Y bueno, esta demo lo primero que tenemos que señalar es que tiene una duración de 30 minutos, se puede jugar solo 30 minutos, y podemos morir todas las veces que querramos en el proceso, pero solo mientras tengamos tiempo podemos seguir jugando. Así que lo importante va a ser grabar estos 30 minutos de gameplay y luego al final de este video daré mi opinión sobre que me parece el juego y eso. Así que por ahora voy a ir a configurar un poco las opciones gráficas y a ver que todo esté en orden y volveremos con el gameplay. ¡Bienvenidos de vuelta! Bueno, creo que ya tengo la... toda la configuración de mi ordenador lista. Esperemos que no haya ningún problema al momento de grabar y... ¡Estamos listos para empezar nuestra media hora de miedo! ¿Comenzamos entonces? ¡Sí! Vale, 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 sí, sí. Solo puede jugar a esta demo una vez durante 30 minutos. Esta demo solo puede ser jugada online, ¿sí? Es que me he descargado la versión de Steam. Lo que se supone que iba a ser un breve descanso para Leon S. Kennedy. Una simple pausa en una gasolinera a las afueras de la ciudad. De pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor. Junto a su nueva amiga Claire Redfield. Leon consigue escapar hasta Raccoon City, aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar. Abriéndose paso habitualmente por las peligrosas calles, Leon consigue llegar hasta la comisaría de policía, pero ¿le dará a la comisaría la seguridad que busca? Algo que no había mencionado es que tuve la oportunidad de jugar una pequeña demo de 7 minutos de este juego. En el Madrid Games Show. Madrid Games Week se llama. Alrededor de octubre o noviembre, no recuerdo exactamente. Así que tampoco tengo demasiada experiencia con el juego. Pues vale, parece que mi ordenador por lo menos por ahora lo corre decente. Es la primera vez que lo escucho en español. ¿Correr? No. Vale. Hay una cosa con una cinta aquí. Una caja de fusibles o algo y está cerrada, pero no tengo ninguna cosa para abrirlo. Debo señalar que, a pesar de todo, mi ordenador lo he tratado de configurar por lo bajo para que no haya mucho problema. Pero yo creo que podría ponerle incluso mejores prestaciones. Pero bueno, no importa. Lo importante es que cargue bien. Vale, combinar con estas balas. Sí, gracias. Ahora tenemos más balas. Abrí el inventario. No sé si esto tendrá igual que el Resident Evil clásico para grabar o utilizar cinta. Sí, parece. O no me deja porque es un demo. Tenemos la típica caja para guardar cosas de Resident Evil, aunque no hay nada dentro ahorita. Utilicemos el ordenador. A ver qué podemos encontrar. Venga, Leon. Tiene que haber alguien. Efectivamente, hay alguien. ¡Oh, el tío tiene algo! ¡Uy! Vamos al mapa en el ordenador. Pues bien. Debo encontrarle. Lo interesante de esto es que... Bueno, este demo ha sido mostrado varias veces. Ha sido mostrado en el E3. Fue mostrado, creo, en otros shows. Como mencioné, en el Madrid Games Week aquí en Madrid, se tuvo la oportunidad de jugar el juego. Solo me dejaron probarlo como cinco minutos, pero bueno. Parece que no hay nada por aquí. Y esta es la típica comisaría de... ¡Ay, no la abre! A ver, señala eso. Está cerrada y parece que no puedo hacer nada. Esta es un rediseño del juego de Resident Evil 2. Que, por cierto, es quizás mi Resident Evil favorito. Vale, tenemos un acertijo aquí. Han cambiado muchas cosas. Vemos un acertijo y vemos que aquí el león está... Sosteniendo algo. Abajo vimos una estatua en la que había que colocar tres cosas. Y esas tres cosas yo creo que son... Bueno, yo creo que por aquí no vamos a encontrar nada. Oye, hay bala. Sí, hay bala. Genial. Combinar, por favor. Sí, gracias. Este es un remake que Capcom me estaba haciendo para Resident Evil 2. Un juego que salió en 1998. El cual es mi Resident Evil favorito, de hecho. Ya lo he hablado varias veces en el canal. Yo creo que especialmente lo hablé cuando... Estuve jugando Resident Evil Revelation 2. Quienes me siguen las series de juegos saben... Justamente muchas cosas de mi afición de Resident Evil por eso. Venga. Vayamos a buscar a nuestro amigo. Muy bien. Vemos que ha cambiado la situación. En este juego, por ejemplo, se hace un énfasis aquí en el uso de la linterna. Vayamos inspeccionando cosas. Falta un fusible. Y no tengo nada más que la pistola. Así que vayamos inspeccionando. No puedo entrar. Algo sonó. El tío se está dando ánimos él solo. Ajá. Entramos a una sala que parece como una sala de conferencia. Hay una tía ahí. Examinala. Tiene municiones. Pues gracias por las municiones. Sí, parece como una sala de conferencia porque hay micrófonos, hay bandera. Supongo que aquí la policía... Da conferencia y cosas así. Tenemos un botón. Vale, se enciende la luz. La ambientación hasta el momento está bastante interesante. Pero creo que es hora de que sigamos investigando por aquí porque parece que no había nada más ahí. Venga, hombre. Ah, vemos disparos de bala aquí. Así que por aquí pasó algo muy interesante. Cosas que no había mencionado. Todo esto está lleno de agua. ¡Uy! Ahí hay un matazón. Hay un montón de cadáveres, pero vamos a inspeccionar por aquí. No sé si lo había mencionado antes, pero me encantan las exploraciones. Cuando tengo tiempo me encanta dar vueltas por un juego, explorar cada esquina, por placer. ¡Uh! Encontramos algo. Un spray de primeros auxilios. Sí, ponlo ahí, por favor. Tenemos nuestro inventario, que normalmente en los recién... Ah, por eso hay tanta agua. Porque se está botando aquí del baño. En los típicos recién ébil, tienes una cantidad de espacio en tu inventario, que normalmente es ocho. Al menos en los clásicos. Dios. Sí, Dios. Hmm. Encontramos una puerta con una cadena. ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! Vale, hombre, ya voy. Te voy, ayúdate. ¡Te sacaré! ¡Venga! ¡Abre la puerta, Lelo! ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! ¡Venga, hombre! ¡Oh! ¿Qué hay del otro lado? ¡Aaah! Me recuerdo una escena de la película... El día de los muertos vivientes. Dan of the bed. En donde los zombies se comen también a un tío así, lo abren por la mitad. Y se comen las tripas. Cuaderno de la gente. Hmm. Tenemos una nota que hace referencia a la estatua de la diosa. Esa que vimos que tiene tres lugares. Y aparentemente eso abre un camino... ...por el subterráneo y después al parking. O al aparcamiento o estacionamiento. El león... Tiene una corona. El león y tiene una cabra que está comiéndose. Hay como un unicornio con una tía y un pájaro. Vale, esas son las notas del tío. Pues nada, yo creo que aquí no estamos seguros. Así que es hora de salir. ¡Ajá! La puerta se mueve. ¡Ajá! Ven acá, tío. ¡Wow! Los disparos se notan en... ¡Jeje! Los disparos se notan en... ...en los modelos de los zombies. ¡No! ¡Déjame apagar! ¡Jeje! Yo creo que no es buena idea gastarse las balas por aquí ahorita. Así que quizás sea buena idea que salgamos. ¡Hala! ¿De dónde salieron eso? ¡Ah! ¡Pues nada! A ver si podemos salir. ¡Jeje! Pero ahora la idea es escapar. ¡No! ¿Quién eres tú, tío? Espero que no seas un zombie. ¡Pues muchas gracias! ¡Jeje! ¡Hola, Marvin! ¡Leon Kennedy! ¡Había otro agente y no pude! ¡No pude! ¡Vamos! ¡Venga, dale a mano a Marvin! ¡Aunque, Marvin! ¡Seguro que hiciste cuanto pudiste! ¡Tienes un pequeño hueco en tu pecho, Marvin! ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. ¿Teniente? Listo. Con suerte conseguirá salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Hombre, pero no me manche el cuaderno. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle. ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo. ¡Gosta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no. No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Vale, hombre. No te preocupes, lo haré. Así obtuvimos nuestro cuchillo de combate. Lo puedo justamente preparar con otro botón. O sea, que no es necesario que lo tenga equipado mientras tengo un arma equipada. Genial. Ah, puede usarse para contraatacar cuando un enemigo te atrape, si le doy al botón de preparar. Y solo podrás recuperarlo cuando lo derrote. Ah, vale. Y lo saco y lo puedo utilizar. Pues genial. Eh, comandante. Pues yo me voy. Y lo dejo ahí. Vale, como habrán notado, hay diferentes puertas. Esta tiene justamente aquí un grabado de... En inglés se llama spade. Espada. Pero bueno, también huí un poco porque... Mientras más veamos del juego, en este demo será mejor. Así que necesitamos entonces el cuchillo para seguir avanzando. Es igual que en el juego clásico. Es el primer día de León en la comisaría. Lo bueno es que nos estamos equipando con cosas. ¡Eh, hierba verde! Gracias por la hierba. Todos los chistes de la hierba empezaron en este juego. Pues nada. A seguir avanzando, chavales. Me gusta que las transiciones sean... Así, casi inmediatas. La ambientación un poco más oscura que en el juego clásico. Y eso que el juego clásico... ¿Alguien llega en cinco minutos? Creo que nuestro amigo policía no está muy bien. No. No está nada bien. Y ese amigo policía tampoco está muy bien, que digamos. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. La ventana. Supongo que puedo hacer con las ventanas algo. Vale. Símbolo... ¿Esto tiene un símbolo de trébol? Sigamos avanzando. ¡Ah! Una ventana abierta. Pero no hay señales de ningún enemigo. Sigamos avanzando. No parece haber nada en el... ¡Ah! Pues ¿sabes qué? ¿Para qué te voy a disparar? ¿Para qué te voy a disparar? Bueno, ahora sí. Pensé que la ventana iba a aguantar más. A ver. Nos aseguramos de que está... ¿Muerta? Si no se retuerce, chavales. No está muerto. Tenemos la posibilidad de incapacitarlos. Y de ahí intentar... Entonces... Rematarlo. ¡Uh! Tuvimos una tarjeta. Weapons Locker. Para abrir casilleros con armas. Más balas. Genial. Eso nos va a servir para seguir avanzando. Totalmente cambiado está esto con respecto a... Al juego clásico. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Uno de los refugiados nos ha atacado a la mitad de la noche causando la muerte de un oficial. O sea que ya estaba vuelto zombie. 26 de septiembre. Una turba ha atacado a la comisaría. Dejando... Causando numerosas bajas. El 27 de septiembre ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría. Sí. En este caso no nos vamos a centrar demasiado en leer cosas. Sino en tratar de mostrar lo más que se pueda del juego. Otro de estos candados. Supongo que necesitaremos una llave. ¡Uy! Venga juego. Sí. Tenemos un mapa. Usar el mapa. La pantalla del mapa no solo te indicará tu ubicación y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés. Vale. Entonces estamos en la sala de operaciones. Sí. Esta habitación está cerrada. Esta habitación está cerrada. Esta habitación de aquí estaba cerrada también. No. Perdón. Esta de aquí. Aquí hay el punto de interés que le da estatua a la diosa. Pero vemos que hay aquí una cinta amarilla. Y algo que podemos entrar. Veamos. Hola amigo. ¡Headshot! 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 ¿Headshot! Parece. Pues nada. Parece que está muerto. ¡Uh! Bala. Gracias. No sé quién eres tú, pero gracias por la bala. Nuestro amigo que estaba golpeando esto parece que estaba un poco... descabezado. Descabezado. Vale, vale, mal chiste. ¿Esto es un chaval? ¿Me ha quitado el brazo? ¿Me ha quitado el brazo? Sigue vivo. ¿Se pueden membrar? Por cierto, los zombies... Por cierto. Por cierto, los zombies... Hombre Resistó un montón, ¿eh? Yo creo que no va a ir a ningún lado ahora ¿Pólvora? Vale, nos llevamos la pólvora Uso de pólvora Dos pólvoras para munición de pistola Pólvora más pólvora de calidad para escopeta Y dos pólvora de calidad para MAC No queda mucha munición Cada arma requiere municiones distintas Así que presta atención cuando combines ¡Uh! Nuevo mecanismo Resident Evil 2 no tenía este tipo de mecanismos antes Pues nada, sigamos avanzando Se nos acaba el tiempo del demo Y todavía tenemos cosas que ver ¡Ostras! ¿Quién ha dicho genial, Leon? ¡Headshot! ¡Headshot! Pues venga Pero los zombies no se mueren tan fácil, ¿eh? Vale, no tengo ni idea de cómo resolver esto No tengo la contraseña Así que Sigamos adelante Creo que Leon se va quejando un poco A través de cada movimiento que hace ¡Uh! Informe de operaciones Tan solo otros tres Descarte su idea de irse por el túnel Pues no Escuché a alguien La puerta sigue cerrada, obviamente Necesitamos la llave No hay nada por aquí Aquí no hay nada tampoco Estoy seguro que este tío estaba muerto Así que sigamos avanzando ¡Uh! Cuarto de arma ¿Puedo utilizar la llave que tengo? A ver Espera un momento Uno Cero Siete Enter A ver A ver, chavales ¿Qué hay aquí? Hay pólvora Aquí hay un cuchillo Pero quitaron los números 2 y 3 O sea que tendré que descubrirlo, supongo Pero por ejemplo En el 6 tenemos algo Vamos a abrirlo A ver ¿Qué conseguimos? Ah, parece una película Yo creo que por ahora No nos va a servir de mucho Así que quizás la dejo ahí Ajá Tenemos aquí para meter una tarjeta Pues venga Hola señora escopeta Nos llevamos la escopeta Y unas balas Y ya que estamos aquí de prueba En el juego ¿Qué tal si probamos la escopeta? A ver qué tal va Uh, ¿a quién más va la escopeta? 208 Pero no la puedo abrir Igual que tampoco puedo abrir la 203 Circular sobre taquilla Sí, en el teclado Ah, hay que encontrar las teclas de repuesto Venga Leo Aunque te estás quejando mucho Vamos a darte una hierba Ahora estás bien Sigamos avanzando Vale, otro zombie ahí en la ventana Ah, lástima que me consumí la otra hierba Hubiese mostrado como Una tabla Tabla de madera Trozo robusto de madera Que se puede usar para tapear ventanas Ideal para evitar problemas ¿Puedo hacerlo? Probemos Sigue rompiendo todo lo que quieras Chaval Venga Vale, aquí hay una habitación Creo que es la habitación de fotografía Pero por ahora Creo que no nos va a dar tiempo Así que sigamos investigando Por arriba Tratemos de seguir viendo Lo más que podamos del juego Más zombie Balas Perfecto A ver qué hay por aquí Ah, una famosa hierba roja Y un zombie Claro Claro, estas las podemos combinar Y ahora tenemos Para más vida El doble de poder Probamos la escopeta Otras Lo mató de golpe Pues genial La escopeta nos salva un montón En el combate Lo malo es que Resident Evil Como se recordarán Se caracteriza por tener Más de un tipo de enemigo Por aquí no parece que podamos pasar Y falta una llave No No tengo la combinación Ah, hola Parece que estás muerto No padece a ver nada más por aquí Así que sigamos avanzando A ver Uh, podemos subir No recordaba Que la comisaría Tuviera otro piso más Bueno En el clásico al menos Así que el rediseño Es totalmente distinto Ah, hay una sombra ahí Otro casillero cerrado Es una figura Uy, obtuvimos la primera De nuestras llaves Genial Sigamos intentando avanzar Lo más que pueda Antes de que me digan Que ya no puedo jugar más ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Vale Otra habitación con tabla Y un extraño muñeco Sigamos avanzando Tío, ¿estás vivo? No Al menos no parece Riñonera Riñonera Oh, genial Ya podemos pillar Dos cosas más O sea que se puede Aumentar entonces El número De ítem Que puede Obtener Eso pasaba en Resident Evil A veces Pero era un ítem Muy específico Pues nada Vayamos por la puerta Uh, salimos de la librería Genial Leon, soy Marvin Necesito que vengas cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibir Voy para allá Se escucha algo por aquí Hola He llegado Se escucha alguien más Por ahí Como si se estuviera Comiendo algo No Cuando llegamos a la parte Súper interesante Por Dios ¿Sí? Por eso les decía Que era bueno Intentar Avanzar lo más posible Había muchas cosas Que me hubiese gustado Leer Para que Tuviéramos nosotros Ideas Muy chulas De que es El mundo De Resident Evil 2 En el nuevo juego Pero Es que la verdad No No daba tiempo A lo mejor Que seguro Es lo que haré Lo compraré Y si quieren ver más De Resident Evil 2 Pues lo puedo jugar Para el canal Déjenme en los comentarios Si les gustaría Ver más Resident Evil 2 De nuevo En el canal Y por ahora Espero que hayan disfrutado Este video Ha sido una sorpresa Agradable Hay personas A las que no le ha gustado Mucho esta demo La verdad Es que A mi no me disgusta Es un nuevo estilo De juego El combate Con los zombies Da un poco más De miedo Que en el clásico Considerando Que aquí los zombies Reciben Muchas más balas Antes de caer Y se ve Muy interesante La temática Me parece que Por lo menos En la demo Demuestra Que han hecho Un buen trabajo Si han cuidado Bien Todos los detalles Este juego Promete ser Muy bueno Además Es una buena sorpresa Vamos a tener esta vez Voces en diferentes idiomas Incluyendo español Así que Lo podemos disfrutar En el idioma Que querramos Incluso En nuestro lenguaje materno Esas son mis impresiones De este juego La verdad Es que Me emociona La idea De poder jugarlo En el futuro Y espero Que por lo menos Los haya Dado una buena vista A ustedes Si no han tenido La oportunidad De jugarlo Aunque lo personal Si pueden Descárguenselo Está en Steam Si no tienen Playstation 4 O Xbox One Y pruébenlo Por su cuenta Una vez más Gracias por acompañarme Se despide usted De giro Y hasta la próxima Mataré